¡Suscríbete! 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 Nada nos libra Ya nada más que va Ya nada más No le enviaré Cenizas de rosa Y pienso en dejar Un proceso de reloj Es que el amor De tu ser cariñera Nada nos libra Ya nada más que va Ya nada más Ya nada más que va 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 Ya nada más que va